Hola, mi nombre es Germán Ordóñez, soy arquitecto de soluciones para Quest dentro de la línea de Information Management. Hoy quiero presentarles SharePlex, nuestra solución de replicación y migración de bases de datos Oracle. Estos tres números cuentan una historia, el 80, el 50 y el 3. Vamos a ver cuál es la historia que nos están contando. El 80% de los administradores de bases de datos están gestionando entre 10 y 100 bases de datos. Hasta el 50% de esas bases de datos son de misión crítica. Y tres son las principales preocupaciones del administrador de bases de datos. La primera, asegurar la disponibilidad de los aplicativos, cero downtime de la base de datos, poder realizar migraciones y actualizaciones sin afectar a los usuarios finales y asegurar el rendimiento de las bases de datos. ¿Cuáles son las cinco consecuencias de una caída de la base de datos? La primera consecuencia es la pérdida de transacciones que se traduce en pérdida de ventas para la organización. La segunda consecuencia es la pérdida o daño de los datos. La tercera consecuencia es la insatisfacción del cliente. Que los usuarios lleguen a nuestra sucursal y tengan que esperar por el servicio porque la base de datos está caída o no hay disponibilidad de la base de datos. Que tengan que reiniciar o deshacer operaciones completas, transacciones y hacer el seguimiento completo de las transacciones. Y el no cumplimiento regulatorio. Poder tener la compañía que puedan colocarle multas o sanciones por no asegurar esa disponibilidad de la base de datos. Quiero presentarles entonces Charplex. Nuestra solución de replicación de base de datos, Charplex incluye los componentes de replicación, de monitoreo de la réplica y de reparación. Si hay algún tipo de inconsistencia en la replicación, Charplex tiene los mecanismos para poder sincronizar tanto el origen como el destino. Estas características están dentro de la misma solución en el mismo licenciamiento de Charplex. Charplex tiene detrás un departamento de soporte. Un departamento que año tras año ha sido galardonado como uno de los mejores departamentos de soporte. Donde tenemos soporte 7x24 para este tipo de soluciones de alta disponibilidad. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar Charplex? Primero, podemos hacer migraciones sin riesgo. Ya les voy a mostrar un ejercicio de migración donde podemos reducir el riesgo al poder replicar en sentido contrario. Si voy a migrar de Oracle 11 hacia Oracle 18, que pueda replicar de Oracle 18 hacia Oracle 11 y no perder datos si tengo que tomar la decisión de regresarme. Los datos pueden estar en cualquier lugar. Con Charplex puedo replicar en sitio, hacia el mismo edificio, en la misma ciudad, otra ciudad o puedo replicar hacia la nube. Puedo implementar un sitio alterno para reportes. Que los procesos de BI, la generación de reportes, se ejecuten en el sitio alterno y no afecten el sitio principal, no afecten el desempeño del sitio principal. Por lo tanto, aseguro la máxima disponibilidad y mejoro el rendimiento. Máxima disponibilidad porque en el sitio alterno la base de datos está open y lista para que los usuarios se puedan conectar y puedo mejorar el rendimiento al colocar estos usuarios de reportes en el sitio alterno. Al tener este sitio alterno, puedo colocar en marcha proyectos de Big Data. Empezar a consolidar esas instancias Oracle en una gran instancia principal que me funcione como un banco de datos donde puedo ejecutar reportes masivos. ¿Cuál es la arquitectura de Charplex? Siempre vamos a instalar Charplex en el origen y en el destino. En el origen hay un proceso llamado Capture que lee la información de los Redux Logs. Al leer la información de los Redux Logs, que son archivos físicos, no va a haber afectación en el performance de la base de datos, ni en el performance del servidor. Es un proceso de sistema operativo leyendo archivos físicos. Capture lleva la información a una cola de Capture, la cual es leída por un proceso llamado Read. Ese proceso Read toma la información y la lleva a una cola de export. Esa cola de export es leída por un proceso de export y envía la información a través de TCPIP en red, así que puedo tener una red LAN, una red WAN. Es TCPIP, no estamos utilizando SQL NET. El proceso de import toma la información y la coloca en una cola de post. La cola de post es leída por el proceso de post que traduce la información, la reescribe en instrucciones SQL. Por lo tanto, en el destino estoy conectándome como un cliente más de la base de datos, colocando instrucciones DDL o instrucciones DML. El destino, por lo tanto, puede estar de forma remota, puede estar en otra ciudad, puede estar en otro país o puede estar en la nube. El proceso de Capture lee el 30% de la información de los Redux Logs, no necesita el 100% de la información. Por lo tanto, el consumo de red es mucho más eficiente porque estoy transportando menos información. SharePlex tiene una característica llamada commit optimista. Significa que todas las transacciones que se realizan en un ambiente de producción van a terminar con commit. Por lo tanto, apenas se realiza el primer registro en los Redux Logs, es inmediatamente transportado por el proceso de Capture y transportado por la red para ser aplicado en el proceso de post. La arquitectura puede ser un poco más compleja para maximizar el performance de la replicación y puedo aumentar procesos de export para maximizar el uso del canal. Puedo aumentar procesos de post para aumentar el throughput de escritura en el destino y también se pueden aumentar los procesos de Capture para aumentar el throughput de lectura en el origen. Este tipo de arquitectura tiene tres beneficios principales. El primer beneficio es que es independiente de la plataforma de sistema operativo. Por lo tanto, en el origen podría tener una arquitectura True64 y estar haciendo una réplica o una migración hacia arquitectura x86. El segundo beneficio principal es que SharePlex es independiente de la edición de Oracle. El origen podría ser un Oracle Enterprise y el destino podría ser un Oracle Standard. O más interesante aún, podría tener el origen con Oracle Standard y replicar hacia Oracle Standard y permitir un sitio alterno en ediciones de Oracle Standard. La arquitectura también es independiente de la versión de Oracle. El origen podría ser un Oracle 11 y estar replicando hacia un Oracle 12, hacia un Oracle 18. Por lo tanto, puede utilizar SharePlex para hacer migraciones. Esta es la arquitectura más sencilla para implementar SharePlex y toda esta arquitectura se levanta de forma automática con un solo archivo de configuración. El archivo de configuración es un archivo de texto que tiene tres columnas. La primera columna indica cuál es el owner y cuál es la tabla origen. La segunda columna indica cuál es el owner y la tabla en el destino. Y la tercera columna nos indica cuál es el nombre del servidor y cuál es la instancia donde se van a colocar los datos. La replicación se puede hacer esquema por esquema y tabla por tabla o puede utilizar Wildcard para llevar todas las objetos de un esquema específico. También en la replicación la puedo hacer granular replicar determinadas filas o replicar determinadas columnas. Replicar unas columnas dentro de SharePlex es tan sencillo como colocar el nombre de la columna dentro de paréntesis para que sólo se replique. Como en este ejemplo, dos columnas de la tabla libros. SharePlex incluye dentro del licenciamiento utilidades necesarias para garantizar la integridad de los datos en la replicación. SharePlex incluye los componentes de comparación y reparación. Puede verificar tanto los datos en el origen como en el destino y repararlos si encuentra alguna inconsistencia. Y también incluye los componentes de monitoreo. Así que vamos a tener una interfaz gráfica que puede generar alertas si identifica algún tipo de problema dentro de los procesos de SharePlex. ¿Cuáles son los casos de uso de SharePlex? Hemos separado los casos de uso en tres grandes grupos. Disponibilidad, escalabilidad e integración. En disponibilidad, una vez recuperado el sitio principal, SharePlex sincroniza la base de datos origen con la data que se trabajó en el sitio alterno y una vez sincronizados los dos ambientes se regresan los usuarios hacia el sitio principal. Podemos realizar migraciones, aplicaciones de parches o actualizaciones sobre el sistema operativo con cero impacto. Voy a mostrarles un ejemplo de cómo es este proceso. Este es un ejemplo de un proceso de migración utilizando SharePlex. Vamos a suponer que en el origen tenemos Oracle 11G y en el destino quiero hacer una migración a Oracle 18C. Vamos a instalar SharePlex entonces en el origen. Los procesos de SharePlex van a estar capturando todas las transacciones que se realicen en el origen. Mientras, en Background vamos a realizar un export de la base de datos. Podemos utilizar un export import o podemos utilizar recovery manager para hacer el proceso de extracción de la información en el ambiente de producción. Cuando activamos SharePlex vamos a capturar el SCN number de los redo logs para identificar cuál es el momento del tiempo en el cual SharePlex va a empezar a capturar esas transacciones y el momento del tiempo en el que lanzamos el export. La generación de ese export va a tomar cierto tiempo T. Luego vamos a transportar ese archivo de export en la red para llevarlo al nuevo ambiente de producción y vamos a realizar un proceso de import en ese ambiente de producción. Esto, dependiendo del tamaño de la base de datos, puede tardar cinco horas, seis horas, un día completo, dos días completos. Mientras se está haciendo todo ese proceso de Background, SharePlex está capturando las transacciones que se realizan en la base de datos principal. La base de datos no ha dejado de estar disponible durante estos dos días. Una vez he subido la información a Oracle 18, si voy a cambiar de arquitectura, la forma más fácil de hacerlo es con un export import. SharePlex tiene un proceso llamado reconciliación. Lo que hace el proceso de reconciliación es aplicar todas las transacciones que tenía SharePlex en cola para sincronizar las dos bases de datos. Por lo tanto, Oracle 11 y Oracle 18 quedan sincronizados. En ese momento que los tengo sincronizados, voy a instalar SharePlex y configurarlo en el sentido contrario. Por lo tanto, de Oracle 18 voy a estar replicando hacia Oracle 11. De tal forma que cualquier modificación a los datos que haga en Oracle 18 se va a replicar hacia Oracle 11. Y si tengo que tomar la decisión de regresarme, lo puedo hacer sin tener pérdida de datos. Una vez tengo la replicación de failback lista, ya puedo mover los usuarios del sitio actual de producción al nuevo ambiente de producción. Ellos van a empezar a trabajar en Oracle 18. Todas las modificaciones que hagan en Oracle 18 se están replicando hacia Oracle 11 y, por lo tanto, puedo tener con SharePlex la migración, reduciendo el riesgo. Puedo tener tantos intentos de salida a producción como necesite para asegurar el éxito de la migración. Cuando estamos realizando migraciones con SharePlex, se puede rentar el producto. Pueden rentar por tres meses, rentarlo por seis meses durante el período de la migración. El siguiente caso de uso es Activo-Activo. Activo-Activo es uno de los casos de uso más complejos en herramientas de replicación lógicas, porque todos los nodos están disponibles para consultas y modificación al mismo tiempo. Puede llegar a ocurrir que el mismo registro se modifica desde dos puntos diferentes al mismo tiempo. Por lo tanto, genera un conflicto. Aquí es donde se tiene que definir cuál de los dos nodos es el que tiene prioridad para resolver ese conflicto. Con SharePlex podemos implementar diferentes metodologías de resolución de conflictos. Podemos evitar el conflicto desde la capa de usuario, definiendo a qué nodo se conecta cada uno de los usuarios, o podemos resolver el conflicto a nivel de la capa del aplicativo, que el aplicativo se encargue de gestionar el conflicto. O podemos hacerlo con SharePlex, utilizando procedimientos almacenados que SharePlex resuelva el conflicto a través de un procesamiento lógico de los procedimientos almacenados. O indicándole a SharePlex cuál de todos los nodos es el principal para que esa transacción sea la válida y la otra transacción sea descartada. En cada uno de los casos de uso hay diferentes consideraciones. Hay consideraciones con secuencias, consideraciones con triggers, con constraints y consideraciones con jobs. Para el grupo de escalabilidad tenemos Reporting. Este caso de uso es uno de los más populares, donde tenemos el sitio principal replicando hacia el sitio alterno. Y en el sitio alterno podemos, como la base de datos está abierta, ejecutar procesos de reportes. Significa que a estos usuarios de BI los podríamos mover al sitio alterno para que ejecuten sus procesos de reportes sin afectar el desempeño del sitio principal. Otro de los casos de uso es procesamiento distribuido. Tenemos el sitio principal y parte de la información la vamos a enviar a diferentes sucursales. Ya sea el esquema completo y todas las tablas o parte de las tablas y de las tablas parte de las filas o parte de las columnas, haciendo la réplica tan granular como necesitemos. El otro caso de uso es Cascada, donde tenemos el sitio principal y desde aquí vamos a cubrir grandes distancias en la replicación. En vez de tener un canal dedicado para esta gran distancia que queremos replicar, vamos a tener segmentos de canal. Y en cada uno de los segmentos de canal vamos a colocar una máquina que no necesita tener licenciamiento de Oracle. Solamente sirve de puente para poder cubrir estas grandes distancias en la replicación. Para el grupo de integración tenemos entonces el caso de uso de integración de datos, donde tenemos todas las instancias Oracle consolidando la información a una instancia para que funcione como un Data Warehouse. Y desde allí se puedan hacer las consultas a este servidor. También en integración incluimos lo que es seguimiento histórico a cambios. Como SharePlex ya tiene la tecnología para replicar cuál fue el dato que se modificó, lo que hacemos ahora con SharePlex es capturar la metadata y indicar quién hizo el cambio, cuándo se hizo el cambio, qué tipo de operación se realizó y cuál fue el objeto que se modificó, incluyendo el valor anterior y el nuevo valor del objeto que se modificó. Esto lo podemos hacer para todas las tablas en la replicación o para ciertas tablas donde se quiere incluir una especie de auditoría muy liviana para tener esa información. No activa la auditoría nativa de Oracle, no se requiere, y tampoco utiliza Triggers para capturar esa información. Finalizamos los casos de uso con consolidación, donde tenemos diferentes sucursales con base de datos y queremos enviar la información a un repositorio central, a un repositorio principal. SharePlex también permite hacer transformaciones, significa que puedo tomar el dato inicial, enviarlo a un procedimiento almacenado y colocar la lógica de procesamiento en el procedimiento almacenado tan complejo como necesite para que la variable de salida del procedimiento almacenado se convierta en el dato que se inserta en la base de datos destino. Estas son las características principales que queríamos mostrar de SharePlex. Por favor, si tienen dudas, escriban al correo electrónico o pueden contactar a algún representante local en su ciudad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.